¡Hola! Ya hoy día es domingo y estaba pensando quedarme en la casa y todo, pero estaba pensando también que el día martes dejé para comprar los regalos, pero probablemente no alcance a comprar todo Entonces, para no andar estresada el miércoles, voy a empezar a comprar los regalos hoy día y los que me falten, que va a ser como el amistad, los voy a comprar el martes Así que al martes me voy a juntar con la Bárbara y a tomar un café en la tarde, así que ella me acompaña a comprar los regalos como falta Así que voy a partir hoy día Hice la lista no de lo que tengo que comprar, sino que de las personas que le tengo que regalar Así que eso, me voy con esa super lista para allá Voy a ir al mall ahora y voy a comprar lo que pueda en el mall Y lo que me falta es lo que compré el martes en el centro Así que eso Me da rabia porque vengo temprano y al final es como la misma cantidad de gente Como que está, son, no sé, día y media, once de la mañana Y está lleno, esto ya está lleno afuera Ya, por lo menos llevo una bolsa Blanquito, está a la hora de colaboración, así que vinimos a paletas Porque yo ando comprando, por lo menos llevo dos bolsas Mi amor Mi paleta es de, es como, ¿es de kinder sorpresa? Ya, pues decía kinder y es bañada en chocolate Blanco Blanco, ¿y tú? La Baileys De copete, tenía que ser de copete, la verdad La otra vez salimos tomando helado de terremoto, lindo Y ahora se va tomando helado de Baileys ¿Tú lo sabes? Yo lo sé Oli, llegué del mall, el mall estaba asquerosamente lleno Pero acuático Y ahora me acosté De tener la camita con esta mantita Y voy a dormir un rato porque tengo demasiado sueño Después le sigo copuchando Las cosas que compré, pasé al supermercado Llegué súper cansado, pasé al supermercado, pasé Compré Ripley, compré Falabella Y hace demasiado sueño Así que va a dormir un ratito Estoy usando una máscara de pestañas diferente Que también es de Maybelline Pero la estoy usando hace muy poco Igual me gusta como me deja las pestañas Y es que mis pestañas tampoco son tan rebeldes Entonces, como que igual cualquier máscara de pestañas Como que les va bien Por lo menos una que no me las baje Y no sé, me ha gustado por lo menos Te lo voy a mostrar después igual Porque es rosada con rojo Y no me acuerdo bien cómo se llama, la verdad No sé si me la estaba mirando aquí arriba de la pantallita Porque acá están ustedes, ahí está la pantallita Y como es como un espejito Me la estaba mirando Mmm, tengo mucho sueño Voy a mostrarles lo que compré Compré una avena instantánea de cualquier Me la habían recomendado Leche sin lactosa Ese también me la habían recomendado Pero 0% todo, yo no lo encontré Yogur de guayes Pampita, esto es multigrano Que trae semillas y todas esas cosas No sé cuántos trae 1, 2, 3, 4, 5 Ah, este ahí te habría traído Porque saqué uno recién Este igual lo abrí, lo abrí mal Y se rompió toda la caja Pero este es el té verde que tomo Este es su prima de con limón Frutillas Dos sopas para uno de espárrago Y almendras Compré también jamón de pavo Que ya lo puse Y estos pepinillos que me he estado comiendo todo el tiempo Que no los puedo parar de comer Están demasiado buenos Y aquí Me hice un sándwich Que tiene jamón de pavo, lechuga Pepinillo y palta Y acá tengo un té Ya me la tomé 11 Entonces ya lo puse ahí para estar lista Miren, finalmente no les puedo mostrar lo que tengo adentro Pero tengo cuatro Y acá estoy envolviendo otro ¡Uff! Qué fome Estaba pensando que no les voy a poder mostrar lo que compré Porque toda la gente a la que yo le doy regalos Que a la gente más cercana aquí que yo quiero Todas esas personas ven mis vlogs Entonces no quiero que se enteren obviamente lo que compré Así que ¡Uff! Qué fome Pero tengo Seis regalos De 15 me parece Así que el día martes voy a seguir Y ahora estoy tomando más tecito Porque Les cuento Compré pepinillos Que tenía muchas ganas de comer pepinillos Y compré y comí mucho Y ahora me duele demasiado el estómago Se me vinagró Me duele Así que me hice un té verde Y me vine a editar Mejor Y me está saliendo aquí la delatora de la semana del mes Me carga Pero siempre me sale como que una Y es como que Ok Salió en la mejilla esta vez Pero bueno Tampoco me hace tanto problema Es como que Ok Son cosas naturales Así que eso Dormí siesta y esto es demasiado maravillosa Y ahora estoy tratando de ponerme al día con los vlogs Y de imprimir yo a decir De editar Así que me voy a poner a hacer eso Voy a hacer eso Y después les sigo conversando A lo que hago ¡Holi! Tengo El despop ahí ahí atrás Está todo desordenado Y estaba recién ordenando este O sea Estaba recién editando este vlog Entonces Dije ok Me voy a despedir al tiro Porque ya son las 11 Y Yo debería estar dormiendo este momento Pero quiero dejar editar este vlog Antes de dormir Mañana empieza una nueva semana Así que Oh my goodness Sí Eso Quiero Intentar terminar aquí Por mientras que renderice este video Quiero Estoy muy distraída Porque me están hablando por whatsapp Lo siento Pero sí La culpa tiene de Ignacio y la peluquería Él me está hablando Pero sí Como les decía Cuando renderice este video Porque por eso quiero editarlo Y renderizarlo Me quiero ir a ordenar Ahí atrás Así que Muchísimas gracias por ver este vlog Demasiada Me sea Me sea Me sea Gracias Estoy súper emocionada Porque la recepción Que tiene mi video No sé Ay Está demasiado buena Me gusta Porque Son demasiado tiernas Ay le quiero mandar un comunicado A la Milín La Milín De Caja de Diamantes Se llama su canal Ella está haciendo vlogmas Solamente Obviamente Solamente Obviamente Solamente Para esta temporada De Navidad Por eso se llaman vlogmas Entonces Las niñas que vean A la Milín En su canal Y también me vean a mí Vayan a su canal A decirle Que yo le mandé a decir Que por favor Siga haciendo vlog Porque yo ya me acostumbré A verlo Todos los días Entonces como que De repente nos subo Y yo así como Milín ¿Por qué no subí el vlog? No sé qué Y como que estoy acostumbrada Así que Vayan a decirle De mi parte Que tiene que seguir Con los vlogs diarios Porque muero Si se va Muero Y eso Muchísimas gracias Por verme Por ver este video Y nos vemos mañana En el siguiente vlog Espero Pueda cumplir Mi meta de los regalos Porque siempre Ando como que El día 24 En la mañana Y voy a trabajar ese día Así que no voy a poder Este año Pero siempre ando Como a última hora Tratando comprar algo Así que eso Muchísimas gracias Mua